Música Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en ti el porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina No fallo No fallo